Hermanos, hoy os vengo a contar algo que me da un poquito de lastimita, pero creo que ha llegado el momento de contarlo. En el vídeo de ayer muchos de vosotros visteis que tenía un belonosaurio, un dinosaurio especial en este mapa, ya que no se pueden encontrar. Así que podríamos decir que son únicos en este mapa, ¿ok? No va a ser el único animal que tengamos, habrá más, pero en este caso es el único. Y os preguntaréis, ¿cómo lo conseguí, verdad chicos? Pues muy sencillo, el otro día Rusito nos citó en el mercado porque teníamos que ir a una misión, la cual constaba de raidear una base. La cosa es que al raidear esa base, encontramos dentro de ese inventario del raideo lo siguiente, hermanos. Te voy a aparcar aquí como civilizadamente. Señores, ¿pueden venir por aquí, por favor? Sí, Rusito, mira cómo estoy. Venga, los más valientes, solo los valientes de Arcadia. Y los más sexys también, los más sexys. No, el más sexy está aquí al frente tuyo, no hay más sexy. Es el único. ¡Vegeta! ¡Una paloma mensajera! ¡Una paloma mensajera! ¡Vegeta! Es fea, ¿eh? ¿Qué vas a enviar una carta, Vegetta? A ver, necesito que dejen un águila por aquí. Nosotros somos los valientes nomás, solo nosotros también. Parece ser que sí, Rusito. Parece ser que sí. Somos los únicos palientes. Vale, vale. Si tendremos que llevarnos el doble de recompensa. Pues mira, se va a repartir por menos personas. Eso sí, eso es cierto. Sale más a cuenta. Mira, le voy a explicar un poquito lo que está pasando para que se enteren. ¿Han visto ustedes que últimamente había muchas bases de una tribu que amenazaba que eran que se podían radiar, ¿no? No sé cómo se llamaban, ¿cómo es? La mazmorra o algo así. Pues aparentemente me dieron el chivatazo el otro día y hemos descubierto a los integrantes de esas tribus mazmorras, ¿vale? Supuestamente tienen todo el maldito loot que han robado ellos. ¿Puedo hacer una pregunta, Rusito? Sí, sí. Que puede ser que esos también sean los que te robaron en las mercancías que venían hacia el mercado. ¡Ostras! Los Power Rating Balls. Sí, algo así era. Ah, puede ser que hayan usado otro nombre para robarme, es cierto. Claro, claro. Ya veremos su loot, veremos su loot si hay algún tipo de prueba, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora, como evidentemente yo... ¿Ven mis manos? Ve las mías igual. Mis manos están limpias de sangre. Están limpias. Yo no puedo ensuciarme la mano. No puedo ensuciarme la mano con este trabajo. Necesito gente valiente que sepa cómo radiar una base, que sepa cómo entrar en esa maldita base, ¿vale? Vamos a ir a por ello. Creo que son... No son más de... No te preocupes. No te preocupes porque tenemos aquí a Vegetta que es el experto en entrar en bases. Exacto. Este hombre... Dejadme que yo dirija... Si hace falta... Este hombre sabe mucho. Yo digo que está hace 15 malditos días y si tiene 30 Glory Coins puntado, yo creo que ya estoy tirando demasiado. Es mucho. Se dedica solo a pintar águilas y aparte las pinta mal y luego las pierde. Luego se muere... Uy, 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 Vegetta. Hola, lo que está diciendo. Vegetta. Pues, mira, yo solamente sé la posición donde está. Le voy a decir la posición y necesito al que más sabe de ustedes que explique un poquito y organice estrategia. Yo los voy a acompañar, evidentemente, con alguien de mercado. Y bueno, se trata de entrar en la base, romperle todo lo posible, matarlo si hace falta, pero nos quedamos con su loot, ¿vale? Y cuando digo nos quedamos con su loot, es me quedo yo con el loot y luego reparto a criterio. Joder, perro. ¿Vale? Sí, bueno. ¿Usted entiende de este tema, de raideo y estas cosas? No te preocupes, Rosito. Eh, Magichi nos enseñará a todos cómo va el tema. ¿Verdad, Magichi? ¿Puedes pasar al frente y explicar estrategia? Explícame, explícame estrategia. Sobre todo con el micro que yo hago hoy. Y a raidear. Y a matar. ¿Sabes que hay una estrategia? ¡Qué buena estrategia! Muchas gracias, Magichi. Un aplauso, por favor. Que sepan que ustedes, compañeros, hoy en día van a ganar dinero. No, lo más sexy no. Lo más valiente y lo más simpático. Venga, vamos a inspecciones a base. Eh, señor Luis Yelter. Estoy en la ubicación y no veo la base. Me preocupa porque si no veo la base es posible que de repente la vea y esté demasiado cerca para que me revienten todas las torretas. Eso, la verdad, es que me tiene un poco preocupado. Ah, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. Ahí está, ahí está. Ah, porque no quiero que me vean salir de tus ojos. He visto un tío por ahí. ¿Pero hay alguien? ¿Hay gente? Sí, hay gente en la base, sí. Pero personas reales. Sí, sí, personas reales. Chuches. Voy a por paja. No, vea que mi fara. No sé cómo cojones voy a farmear una base así de rápido, en verdad. Es que, uf, vamos a necesitar muchos materiales para eso, eh. Bueno, hay muchos árboles, en verdad, se puede, se puede. Yo creo que deberíamos pillar una altura un poco más considerable, ya que la altura que tenemos ahora mismo es muy, 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 muy baja. Y pillándonos la altura nos podrían joder bastante. Lo que deberíamos de hacer es intentar elevar un poquito nuestra base y de esa manera disparar desde arriba e ir tanqueando torretas poco a poco. ¡Una! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, chavales! ¡Para, para el grifo! ¡Madre mía que estáis liando! ¡Madre mía! A ver, ¿qué aplican? ¡Exo, venga! Voy. Voy a aplicar. A ver, chavales. Atentos todo el mundo. A ver, va a éxodo. Bien, chavales. Primero, primero de todo. Esta es la base, ¿vale? Digásemos, digásemos que esa es la base, ¿vale? Está rodeada por un muro. Vale. Así. Rodeada así por un muro. Efectivamente. Vale. Un cazón, vamos. Tienen diversas plantas por varios puntos. ¡Oh! ¡Qué despedida! No terminará dibujando una pricha, ¿no? Me imagino. Y tienen también muchas torretas. No he contado las torretas que tienen, pero tienen bastantes torretas. Seguramente algunas a personas y algunas no a personas. Vale. Importante. Lo primero de todo, ahora mismo tienen el high ground pillado ellos, ¿vale? Así que lo que hay que hacer es una fob aquí, que es lo que estoy construyendo ahora, que estará aquí. Esto somos nosotros. Aquí estamos nosotros, ¿vale? Esta es nuestra fob. Ponme a mí más grande, ponme a mí más grande. Vale. Entonces, aquí tenemos a Rusito. Ahí está, ahí está, ¿eh? El gorro, el gorro. Por favor, el gorro. Espérate, sí, perdona. A ver, tenemos aquí a Rusito, perdón, mira, a este Rusito. Ahí está. Ahí está. Esa, 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 esa le gusta. Este soy yo. Y el Churche, como si fuera una caca. Y este es el Churches. Pero bueno, pero bueno. Y este es Vegetta. Mira en eso. Pues, te digo, Nesu, que te has sentado sobre un pene. Hay que hacer literalmente una fob muy alta para coger el Hegron a esos desgraciados. Entonces, dispararemos desde arriba con flechas. Mientras tanto, tanqueamos con trikes aquí en la puerta y con el cerdo detrás. Con el cerdo aquí detrás, ¿vale? Joder, esto parece otra cosa y no lo he querido hacer apóstol. ¿Quién es el cerdo? ¿El Nefa? ¿Quién es el? Sí. ¿El Nefa? Quien quiera, quien quiera ser el cerdo que lo sea. Entonces, después de eso, tanquearemos las torretas y tenemos que romper con las flechas que tenéis aquí arriba de fuego. Tenéis que romper todas las torretas de plantas que tenéis por aquí, ¿vale? Sobre todo las que están en la parte delantera. Porque si rompemos las que están en la parte delantera, las que están aquí detrás no tienen rango para darnos, ¿ok? Vale. ¿Cómo las rompemos con...? Con flechas de fuego. Con valle... Flecha de fuego y ballesta. ¿Por qué se van los pájaros? ¡Se van los pájaros! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿De quién era? Mío, tío. Era mío. ¿Churches, en serio? ¡Que yo no he silbado! ¡Que yo he tenido pasivo! ¡Salt the phone! ¡Bro! ¡Que tenía el todo! ¡Que no era mi pájaro! ¡Mi glory coin! ¿De quién era? ¿En serio? ¡No, era mío! ¡Era mío! ¡Era mío! ¡Era tuyo, suerte! ¡No era mío! ¡Lo había pillado por el estado de Zellin! ¡Joder! ¡Joder, tú! ¡No hubieran ido, tío! ¡Las tuyas solas fueron! A ver, chavales. Cargaros el Belonosaurio que hay ahí. Hay un Belonosaurio ahí. Hay que matarlo. ¿Un qué? ¡Un Belonosaurio! Voy a disparar flechas. ¡Ay, ay! ¡Buena, buena, buena! ¡A sus ordenes, flechas! Escapa, escapa. Está escapando, eh. Cuidado. ¡Ojo que dispara! No llega, no llega aquí. Vaya, perdón. ¡Ojo! ¡Ah, van a lotear el cuerpo del este! ¡Del chuche! ¡Del chuche, sí! Pero no veo. ¿A quién están disparando? ¿Qué es lo que hay? Hay un Belonosaurio ahí encima de la muralla. ¡Bajo uno! ¡Ahí, abre, abre! ¡Se abre la puerta de algo! ¡No! ¡Hay trampas narcóticas en la puerta! ¡Hay trampas narcóticas en la puerta! ¡Cuidado, eh! ¡Vale, vamos a hacer una cosa! No da ni una, eh, padre. ¡No! ¡Es verdad! ¡Boom! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! ¿Qué tiraste? Bueno, bueno, bueno. Granadas. ¡Hostia, Sandro! ¡Quiero granada, Sandro! ¡Yo también quiero granada! ¡Sube a extremo en la granada! ¡Granada, granada! ¡Sandro, vamos! ¡Sandro! ¡Ahí estáis! ¡Se han comido sus propias trampas! ¡Se están comiendo sus trampas! ¿De qué son más tontos? ¡Se están comiendo sus propias trampas, los idiotas! Vale, 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 vale. ¡No le doy a los saurios ese, raro! Vale, hay que matarlos. Chavales, hay que matar a los tíos que están ahí, porque es que si no los matamos, nos van a estar disparando todo el rato y el belonosaurio también tiene que morir, el belonosaurio ese. Chicos, necesito gente que esté arriba de la torre para ir disparando. Vale. Voy yo, voy yo, voy yo. ¡Construir algo en la torre! Si es que solo hay dos ventanas, construir una ventana o algo. Voy a intentar hacer una cosa. Ahora, ahí, 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 ahí. Bueno, estamos tanqueando algunas balas, no pasa nada. Poco a poco. Joder, macho, pero ¿quién está muriendo todo el rato ahí? Vale, ¿se han acabado las balas ya? Vale, se han acabado las balas. Una bajada. Vale, hay que matar al belonosaurio ese de mierda, tío. Creo que tenemos dos bajadas, de hecho, ¿eh? De torretas. Vale, yo estoy ahí arriba. Ah, mira, Vegetta me está ayudando. ¿Dónde me ha disparado, tío? ¿Desde aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, me está disparando a través de la mierda esta, del agujero. ¡Ojo, ojo! Bugueando, bugueando. Vale, la he bugueado, la he bugueado, ¿eh, la torreta? ¡He bugueado la torreta, chavales! Mira, es aquella de la izquierda, vale. Esa está bugueadísima. Esa de ahí es importante que la bugueemos, o sea, que la quitemos también, porque así... ¡Hostia, está bugueadísima, tú! ¡Madre mía, tú! Ya está. Ya está, ya lo sé, ya está. ¡Full bugue, tú! Ya está, ya está bugueada. La puerta y todo. Lo tenemos, chavales, lo tenemos. Hay tres torretas ya. Tres torretas que no tienen balas, ¿eh? Tres torretas. He vaciado tres torretas. Nos queda una más y ya entramos, ¿eh? Las plantas ya están todas rotas, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Chicos, yo me he encargado de la última torreta! Yo me encargo. Vale, es que no sé si la de la derecha... ¡Voy, voy! ¡Hay que descansar! ¡Ay, Dios mío! ¡A pierna! ¡Pero te acerco! ¡Pero te acerco! ¡Pero te acerco al trike! ¡Tenéis que dar a los de las que están disparando flechas! ¡Dispárate a los que están disparando flechas! ¡Que me están matando el trike! ¡Voy, voy, Nessus! ¡Voy a pillar el trike yo! ¡Desde arriba! ¡Pilla el high ground! ¡High ground no sé! ¡Pero que me pongo a tu lado seguro! ¡No, pero acá! ¡Joder! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vegeta, mete ahí! ¡Ahí estamos! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Buena, buena, Vegetta! ¡Buena! ¡Hostia, la que estás tanqueando, tú! ¡Venga, tontitos! ¡A ver si me estáis ahora, eh! ¡Vigílale la vida, Vegetta! ¡Vigílale la vida! ¡Como, la vida va bien! ¡Va bien la vida! ¡Le pegan nueve a él, tío! ¡Aguanta, aguanta! ¡A él le pegan nueve! ¡Uy, me lo van a dormir, me lo van a dormir! ¡Aparta lo, aparta lo que te lo duermen! ¡Aparta lo que te lo duermen! ¡Párate de arriba! Vale, estoy tanqueando, estoy tanqueando estas balas ya Tanqueo estas balas y vamos, va Entramos ya ¡Uy! ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! ¡Perfecto! ¡Se ha bugueado! ¡Perfecto! ¡Mira, perfecto, tío! Que se bugueen, tío, me parece fantástico, la verdad He pensado que las flexiones... ¡Vale! ¡No hay balas ya, eh, creo! ¿No hay balas? Creo que no ¡Ah, sí, sí hay algunas más! Espérate, espérate ¡Qué mal quieren dormir los flipados estos! ¡Seguid, seguid disparando! ¡Hostia, mierda! Vale, vale ¡Vaya! ¡No, no doy pa... Vale, vale, lo tengo A ver si termina mal, vale A ver si lo pueden matar ¡Uuuh, qué de daño, qué de daño! ¡Ojo! Hay que curarlo, eh, al trike este ¿Cuál es la torreta que dispara? ¿De estas? ¿Las que quedan? La de adelante, la de adelante La de... La de al lado de la puerta, vale Si vamos corriendo todos, la esquivamos, eh ¡Hombre, me gusta, me gusta! ¡Hacemos todos, chavales! ¡Vamos, hacemos estrategia Usain Bolt! ¡Estrategia Usain Bolt, todos! ¡Escuchad, escuchad! ¡Tranquilos que me voy a meter! ¡Llevo granalas! ¡Ahí la voy, eh! ¡Ahí la voy! ¡Ata la puerta, a la puerta! ¡Ata la puerta, a la puerta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Llega aquí! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Ni tan mal! ¡Buena, buena, buena! ¡Hostia, vaya inmolación tú! ¡Se ha inmolado! ¡Se ha inmolado! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo! ¡Venga, chavales! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Let's go! ¡Por Narnia! ¡Fuera! ¡Por Narnia, chavales! ¡Por Narnia! ¡Tiro granada, tiro granada! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Disparo granadas! ¡Vamos, chavales! ¡Me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Vamos, chavales! ¡Me atrapó! ¡Está aquí, está aquí! ¡Rusito, quítame la trampa! ¡Rusito! ¡Rusito, quítame la trampa! ¡Me han puesto una trampa! ¡Han activado la torreta de ahí! ¡Han activado aquí la torreta, chavales! ¡Curas! ¡Tené el cerdo, Nefa! ¡Tené el cerdo! ¡Y traes curas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Rusito, quítamela! ¡Quítamela! ¡Como! ¡Mata! ¡Pío una trampa, pío una trampa ese! ¡Mata a ese que ha pillado una trampa! ¡Te ayudo! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Vegeta, te da el trike! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Nessus! ¡Aquí estoy! ¡Buenísima, loco! ¡Vale, está la tanqueamos tú y yo, eh! ¡Que me cuelo pa' dentro! ¡Está la tanqueamos tú y yo, bro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caja fuerte! ¡Ay, me lao, me lao! ¡Dios! ¡La que se ha llevado, chaval! ¡Ten más piedad! No tengo nada más que añadir. Totalmente mi culpa. Totalmente. ¡Chicos! Escuchadme, escuchadme, chicos. No subáis, no subáis. ¡Oh, mierda! Ahora, ahora sí. Ahora sí, que está el generador apagado. Vale, vale. ¡Vamos, vamos! ¿Cuál es el código pin de la caja? El código pin de la caja es 5, 5. Vale, y yo una montura también, ¿no? Mentira. ¿Cuántas glories, no? Mentira. Mentirísima. Mentirísima. A ver, solo yo voy a abrir esta caja. Le dije, ahí está. Voy a ver yo loot y para ser justo vamos a distribuir el contenido entre la gente que ha participado. Pero solo abriré yo la caja. ¿A qué hora va a ser la caja? Vamos por el mercado y repartimos, señores. Dime. Había dinos. Hay tres dinos. Hay dos dinos. Rusito, yo me pedí un dino de estos que disparaban. Venga, reparte el loot, va. Mira, Rusito. Primero, vamos a decir. Vale, tengo una idea. Un segundo. Tengo una idea, Rusito. Para los dos de este. Tú dices, un número de uno al diez. No, no, pero van para... Fila, yo el número lo sé. Del uno al diez, ¿vale? Hagan una fila y van diciendo números. El siete. No, 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 no. Aplicado. Tira para atrás. El cuatro. No, tira para atrás. El sai. Estamos jodidos, Vegetta. No, tira para atrás. El tres. No, tira para atrás. Vamos, Mayichi, tú puedes. El dos. Es el cinco. No, tira para atrás. Mayichi, por Dios. El ocho. ¡Vamooos! 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 No me lo puedo venir, tío. Vale, queda otro, queda otro. Queda otro. Queda otro, ¿eh? No pongas el siete, ¿eh, Rosito? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir el siete. Vale, perfecto. Eh, ¿Nía? Lo mismo. Del uno al diez. Uno. ¡Sí! No, ¿en serio? Pasa una nota para que la vean. El uno, tío. Vale, el tuyo. ¿Este qué es? ¿Es macho o es hembra? Espérate, Vegetta, que todavía puedes tener uno. Espérate. ¿Macho o hembra? Ahí está. Nía. ¡Oh, lo que la da! ¡Giladurón! ¡Giladurón! ¡Oh, qué malo! Bueno, hijo, muy rápido ahí. Adivinen el número, adivinen el número que pongo en la nota. El siete. Lo has adivinado. Que es lo peor. Mira ese es macho o hembra, que igual podemos hacer crías. Es, es macho. ¿Y el tuyo, Mayichi, qué es? Es hembra. Mira, mira. ¡Oh, mira! Podemos hacer crías. Oye. Y yo puedo hacer gemelos. Te voy a hacer gemelos. Bueno, como habéis podido ver, tuvimos una suerte increíble de que uno de esos belonosaurios fuese a parar a nuestra querida base. Lo quisimos un montón. Le tocó uno a Mayichi y le tocó otro a Nia. Y acordamos de que tendríamos un bebé, el cual se lo daríamos a Vegetta. Si salían gemelos, por supuesto. Bueno, si se lo daría ella, Vegetta. Nosotros no habíamos quedado nada. Pero si salían gemelos. El caso, hermanos, es que por un infortunio de la naturaleza que no se puede controlar, salió solo uno. Entonces, Nia nos denunció en el juzgado porque no le queríamos dar ese precioso belonosaurio que había salido. No se lo queríamos dar porque solo había uno y ese no había sido el trato. No se pueden regalar las cosas. Las cosas no se pueden regalar. Señor Nexus, que sepa que tiene una denuncia por estafa en el mercado. Nexus, vengo calentita hoy. ¿Cómo? Así que no me hago responsable de las cabezas que van a rodar de mi parte. ¿Por estafa? Sí. Uy, uy, uy. Vamos al mercado, vamos al mercado. Me han puesto una denuncia por estafa. Espérate, a ver. Muy fuerte me parece, ¿eh? Muy fuerte me parece. Vamos a ir al juicio y les vamos a meter toda la piroca. Hola, ¿de qué se me acusa? Muy bien, vamos al juicio. Señor Nexus. ¿Buenas? Dime, dime, Rusito. Buenas tardes. Voy, 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 voy. Muy bien. Vengan los dos por aquí, ¿vale? Vamos a ir al juzgado. Acabo de recibir una nota de denuncia formal. ¿Ah, sí? ¿De quién? Ahora se lo voy a comentar, ¿vale? Sobre un negocio mal planciado de una posible estafa. Si tienen abogado, traiganlo. Yo soy mi propio abogado, Rusito. Yo soy mi propio abogado. Perfecto. Pues les presento a la demanante, señora Nia. Ah, la conocemos, la conocemos. La gente, la conocen, ¿no? Sí. Ustedes dos son los culpables. Pues vamos al juzgado. Bueno, ¿culpables de qué? Culpables no somos. Los demandados, ¿vale? Venga, vamos al juzgado. Juez en camino, Nexus. Hombre, ahí viene mi juez. Ahí viene mi juez. Mi abogado. Mi abogado viene. Le doy cinco minutos para que hablen tranquilamente con él. Ven, Nexus. Ven, Mayichi. Vamos, Juan. Ven al juicio. Ya estamos en el juicio, Rusito. Señor Sheriff, esto está fácil, rápido y sencillo. ¡Devuélveme mi yodo! ¿Tocó eso usted, Nia? Celestrado, por favor. Tome a cinco. ¿Dónde me subo? Aquí, aquí. Aquí, adelante. Vengo a representarme a mí misma en un caso de crianza mal gestionado. Vengo, primero de todo, a comentar lo que ha pasado. El día de ayer se ganaron dos dinosaurios, ¿vale? El hecho es que estábamos los tres, repito, delante de nuestras dos crías, cada uno el macho mío y la hembra de Mayichi. Y yo le dije a Nexus delante de Mayichi que yo le había dicho a Vegetta que el hijo tenía que darle un hijo a Vegetta, que se lo había prometido. Y él me dijo, no pasa nada porque van a salir gemelos. ¡Ojo, cuidado! Al día siguiente solo había una hembra. Y ha dicho Nexus que se olvidó de poner el compi para dar gemelos. Así que no solamente ha prometido algo que no podía dar, sino que también ha hecho mala praxis de su trabajo y ni siquiera ha puesto el compi. Ahora bien, que esto no termina aquí. Han tenido la cría y han decidido antes de crecer y que conste en acta, siendo un bebecito, subastarla a Vegetta para darle un huevo a Vegetta y conseguir un rinoceronte que la prueba es de Vegetta. El rinoceronte y lo tiene Nexus en su poder, siendo de Vegetta porque ya querían negociar con un bebé. Tráfico de bebés, ya querían hacer un bebé que es mitad mío y mitad de Mayichi. Y cabe añadir que el bebé sembra cosa que no les interesa a ellos ya que ellos constan de una hembra y yo consto de un macho. Y más aún, se han puesto a hacer negocios con un bebé delante mío sin contar conmigo. Perfecto. La verdad que es un caso claramente. ¿Podemos explicar nosotros ahora? Sí, sí, sí. Mayichi, sube el estado. Mayichi. Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme. Déjame que yo lo planteo. Ah, vale, espérenme, espérenme. Pase el lector, señor abogado. Lastimosamente, la señora Nia, su avaricia y su codicia la está dejando por los suelos y dejando de lado la moralidad que cada persona debe tener al subir un estrado. Lo que ella contó fue una versión absurda de los hechos con también puntos que ni siquiera tienen sentido. Cuando ella, desde incluso antes de crecer, ya la estaba pensando regalar. Ahora, la cosa es la siguiente. Señor Rosito, ¿usted puede controlar la vida y la muerte? ¿Usted puede controlar la vida de cada ser humano? Bravo, bravo, Juan. Es imposible, Juan. El trato principalmente era que si salían dos criaturas, una iba a ir para cada parte. La vida y sus sorpresas impidió el hecho de que salieran dos criaturas. Salió una hermosa hembra, una hermosa hembra bebé. Y esta hermosa hembra bebé salió con la inocencia de no saber que ya quería ser regalada al señor Vegetta que ni siquiera tiene que ver nada en este trato. Obviamente, al enterarse que la señora Nia ya quería vender a esta cría, quería regalar a esta cría, pues dijeron, a ver, el esfuerzo lo hicimos todos nosotros. ¿Cómo que la quieres regalar? Vamos a venderla. Y yo lo veo completamente válido. Que se haga válido el esfuerzo que cometieron todos. Señorita Mayuchi, ¿me podría decir dónde estaba usted en el momento de la negociación? Yo estaba en la negociación, pero no podía participar en ella porque no tenía voz y voto, porque no tenía la posibilidad de hablar, estaba completamente afónica y apenas se me escuchaba y no podía negociar. Entonces, aunque el animal era mío, yo no pude en ningún momento dar mi palabra. Yo lo dije. Señorita Mayuchi, ¿me podría asegurar que una de las dos criaturas que dio origen a esta cría es suya, ¿verdad? Por supuesto. Y la única que ha nacido yo no he tratado con ella y es mi hembra. Ahora, exactamente, el 50% de esa criatura es de la señorita Mayuchi y si la señorita Mayuchi no quiere regalar esa criatura es completamente válido. Señor Nexus, señorita Mayuchi, ¿me podrían decir quién cuidó de ese huevo? Yo cuidé de ese huevo con mi culo. Señorita Nia, ¿me podría decir qué participación tuvo usted en la incubación de este huevo y en su nacimiento? Pues muy fácil, el trato que acordamos era que él lo incubaba para dar gemelos, cosas que salió mal porque no salieron gemelos porque se olvidó de cuidarlo bien. Así que es su palabra contra la mía, insistimos. Muy bien, aquí simplemente yo veo una cosa, un 50% de propiedad por parte de mis clientes y aparte, un peso mucho más grande en la decisión que mis clientes quieran tomar de ese huevo al ello haberlos criado, al ellos haberles dado una casa, comida y una familia. ¡Protesto! Es todo lo que tengo que decir. Cállate. ¿Quién protesta? ¿Quién protesta? Indignante, indignante, indignante. ¿Usted separaría, señor Sheriff, a una pequeña criatura de su madre? Y de su padre, sí. Además. ¡Protesto, señoría! ¡Protesto! ¿Qué pasa, Alemão? Tío, aquí tenemos... Necesitamos testigos. Maichi, ¿puedes pasar? Muy bien. ¿Tú por aquí? Sí. Toma asiento. Cortito y preciso, señora Niga. Ahí, testigo. Perfecto. ¿Sabe que todo lo que se le va a preguntar ahora va a tener que responder usted cierto, totalmente cierto y de verdad? Está bajo juramento de Arcadia y ante el Jerry. Tiene que decir la verdad y solamente la verdad. Joder, la que se está liando tú, me cago en la hostia. ¿Puedo empezar a decir algo antes de hablar? Sí, sí, tanto. El trato se podía haber esperado un poco más y se cumplía como se había dicho ya que no podían ser dos, por lo menos uno de ellos esperando un poco más se iba a hacer el trato. Es decir, nosotros nos quedamos ahora con la hija y el siguiente iba a ser el tuyo para que tú hicieras lo que quieras con él porque la idea eran dos y solo fue uno. Pero es que se quieren adelantar. Claro, se quieren adelantar y quieren dar ya al que tenemos ahora. El útero no da más, no da más el útero, Rosito. No da más el útero. Te has reventado. Si yo hubiera estado presente con el único hijo que hay actualmente, yo hubiera acordado el trato que hay porque el trato de dos ya no es, es ese rato. Claro, es que es eso, es que tiene toda la razón, Mayuchi. Yo soy la dueña de la madre, es decir, Nexus está aquí y no debería ni pinchar ni cortar porque yo soy la dueña de la madre. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. No, a mí no, joder. ¿Has terminado? Sí. Venía. Vale, empezamos. Primera pregunta, limítate, únicamente, si o no, palabras cortas. Recuerda que estás ahora solamente aquí para decir la verdad. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Mayuchi, eres la dueña de una hembra velociraptor. ¿Cómo se llama? Velociraptor. Velociraptor. Sí, la dueña, única dueña, ya que me tocó a mí. Y no estoy casada. Nexus, lo que significa que soy mío. ¿Dónde te tocó? Perfecto. Muy propiedad. Eso es lo de ella. Perfecto. Compartes tribu con el señor Nexus, tribu y ya. Y... Perfecto. Absolutamente en ningún momento... ¿Cómo? Absolutamente silencio en la sala, por favor. Absolutamente en ningún momento en lo largo de la historia que lleváis... Sé que lo estáis diciendo por el juicio. ¿Nunca habéis compartido nada en vuestra tribu? Hemos tenido una relación amorosa, pero eso es otra cosa. No, no, te estoy preguntando si habéis compartido algo en la tribu. Respóndasme. ¿Los bichos son míos? ¿No habéis compartido nunca objetos, dinosaurios ni nada? Serif, estoy dejándole claro al público que han compartido cosas, con lo cual lo de que es mío y solo mío no vale como palabra porque como tribu debéis compartir cosas. Se podría decir maichi. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Qué le pasa a esta chica? Así que continuamos con la siguiente pregunta. ¿En ningún momento llegaste a hablar ya que dices que no tenías posibilidad con ninguno de ellos no podías hablar en ningún momento o si llegaste a hablar. No sobre uno. El trato era sobre dos. Responde. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Llegaste a hablar? ¿Cómo se podía hablar? Joder, tío. Madre mía que se está liando. No me chile. Vaya salseo, joder. En ningún momento. Que conté en acta la señora maichi podía hablar. ¿Cómo está la acta? Poco. Repito, mi cliente no estaba bajo las facultades para cerrar un trato en condiciones dignas. Repito. A ver, después soy yo, no tú. Confío en Juan. Confío en Juan. Quiero decir una cosa. El trato se rompe efectivamente en el momento en que no salieron dos crías. Exacto. Al ser maichi, la dueña, por favor, espérate un momento. No hay mala praxis. Antes de nada, que hay una probabilidad muy baja de que se hagan gemelos. Da igual que hayan 500 millones de compis, hay una probabilidad muy baja. Por favor, déjenme terminar. No hay mala praxis. No hay mala praxis, hombre. Silencio. Silencio. Que acabe el juicio. Al ser maichi, la dueña de la madre de esa cría, lo políticamente correcto es que esa cría se quede con su madre y cuando crezca, tenga otra cría que sea regalada a la señorita Nia. Cosa que mis clientes están de acuerdo. Usted se quedará con una cría, pero... El tema es el siguiente, Juan. El trato, campeón. O sea, se quiere quedar con la cría. ¿En serio? O sea, ¿quiere quedarse con la cría? ¿Le da igual todo? ¿Quiere quedarse con la cría para regalársela a Vegetta? Es que no la quiere ni para ella. O sea, what the fuck, tío. ¿Usted se encargó de ponerle los compis al huevo cuando le tocó a usted encargarse de hacer gemelos o intentarlo? No, pero da igual eso. Porque... Ahí está. Si ha hecho mala praxis en su trato, él la ha cagado y me debo quedar yo con la cría. Nia estuvo presente donde el trato con Vegetta y no objetó nada. Es verdad, no objetó nada. Lo mismo que yo... Porque no estabais tratando conmigo. No estabais tratando conmigo. A los votantes para cerrar... Por favor. Tampoco tratasteis conmigo porque yo no estés a proceder... Vamos a proceder a la votación. No, vamos... Silencio. Vamos a proceder... Pues Data, no enfadéis nunca, Magichi. No, o sea, lo que estamos ofreciéndole a ella era que nosotros le damos... Están intentando timarme. Escucha, escucha, escucha. Ni siquiera he empezado a hablar, joder. Castrándolo. Cantrándolo. ¿En qué momento he dicho castrarlo? Si no he dicho nada, joder. Dilo. ¿Qué ofrece en concreto, Nexus? Que le diésemos el huevo, el siguiente huevo que saliese. Pero yo... Es lo primero que le ofrecí, pero dijo que no. Un huevo. Sí, pero dijo que no. Le dan el huevo, el huevo de la próxima cría que saldrá con... Pero, Chegi, están prometiendo, están prometiendo el siguiente huevo que se le habían prometido a Vegetta. Pero es que hay dos hembras ahora. ¿Usted le has prometido ese mismo huevo al Vegetta? ¿Cuántos huevos puedes tener? No, pero es que... Pero es que ahora hay dos hembras ahora. Ahora pueden salir dos huevos. Yo lo que propongo es lo siguiente, señor Mejillón. Señor Nexus. ¿Vale? El próximo huevo que esa cría tiene una impronta y tendrá mejoras, se lo entrega a usted, sin saber bien si va a ser macho o hembra, a la señora niña. ¿Por qué? Eso puede quedar con la cría. Pero nosotros habíamos hecho un trato con ella de que el... O sea, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. El trato que teníamos con Nia era la hembra que tenemos nosotros y el macho que tiene ella juntarlos y que la cría que saliese de eso se la dábamos a ella, ¿vale? Si salía... O sea, cuando... Una a ella y otra a nosotros. De ese. Pero es que de esa... Claro, pero mañana podemos tener un hijo, otro hijo, de esos dos animales y se lo damos a ella. Claro, y se lo damos a ella. Mañana puedes tener dos huevos. Claro, no. Los tratos van de uno en uno. El primer trato no ha sido zanjado. Yo ya te digo que prefiero matarlos a los dos y quitarme de estos líos. Te lo juro, tío. O sea... Y ya está, que se acaben los belonosaurios, tío, porque madre mía lo que se está liando por un belonosaurio que no sirve para nada, tío. No sirve para nada, tío. Perfecto. Levanta la sesión y que quede así zanjado. ¿Vale? En el caso en el que muera la hembra, no. Te lo juro que la mato, o sea, mato a la hembra esta, tío. O sea, es que la voy a matar ahora, tío. Voy a meterle un escopetazo, tío. Y ya está, tío. Ni lo juro. Voy y le meto un tiro, te lo juro. Los mato a todos, tío. Mayichi. Estoy planteando en matarlos, dame un cuchillo, voy a asesinarlos. Me da igual, me da todo igual. Estoy hasta los huevos de todo. Dame, dame un cuchillo. Yo he pensado lo mismo. Me lo tomas por culo. Te lo juro, tanto problema. Muertos problemas, acabó en el toto. Y bueno, hermanos, al final el juicio acabó como acabó. No sé si fue una victoria, si fue un tal, la verdad. Conseguimos conservar la cría que teníamos a cambio de darle un huevo a Nia en el siguiente parto de nuestra preciosa brunasaurio. Pero la mañana siguiente, cuando me conecté, hermanos, pasó algo que no me esperaba, compañeros. Ahora vais a ver lo que pasó, hermanos. Antes de nada he de decir que todo esto es rol, ¿vale? Así que no vayáis a tirarle mierda a nadie. O sea, esto es un rol. Compañeros, relax y disfrutad. Importantísimo, hermanos, ¿vale? Buen rollo, buena vibra y fuera mala onda. En esta bonita tierra llamada Arcadia se ha cometido una abusación que, por supuesto, no voy a permitir que pase en vano. Saludito, Fernigra, por la suscripción. Hoy, Tati Daniel o Tati Daniela, como algunos le llaman, ha sido forzada a tener un bebé sin su consentimiento. ¡Tati Daniela! ¡Ay, Tati Daniela! ¡Ay, Tati Daniela! ¿Qué te han hecho? ¡Qué te han hecho, amor mío! Nia y Vegetta han venido y han forzado a Tati Daniela a tener un huevo sin yo y Omayichi estar presentes. Sé que puede parecer imposible, pero hoy se ha cometido un acto vandálico que no solo atenta ante la integridad de mi velonasaurio, Tati Daniel, sino que también tenía el nombre de mi mejor amigo. ¡A tomar por culo los velón castralos, le das uno a cada uno y listo, que siga todo rata! Buena solución, Steven, compañero, la verdad, no solamente. He cogido al velonasaurio y lo he puesto en modo autorreta. Ah, sí, me lo han dicho también, que aparte de eso, hermanos, también he de comentar de que la justicia, el karma, ha obrado en consecuencia. porque después de haberme robado ese huevo que ha sido ya traumatizado ya, nada más ser concebido en este mundo, en sus primeros momentos ya han sido un robo para él, ha cometido ya un acto de delincuencia y ya nada más venir al mundo, ha desaparecido. Y realmente, yo, si fuese huevo, también hubiese desaparecido. Esto es lo que pasa, lo que va a pasarle cuando venga otra vez con su, con su, con su desprecio hacia la vida a Nia y a Vegetta. Esto es lo que les va a pasar. ¡Tati Daniela, dispara! Ahí está, Tati Daniela. Esto, joder, lo han matado súper rápido, macho, me cago en la hostia. Eso es lo que va a pasar. Ahí, ¿viste, hermanos? Por cierto, hoy hay batalla de dodos y, por supuesto, vamos a ver lo que pasa en la batalla de dodos, ¿vale? Tú, como se le han subido todo a daño, tío, si se le han subido todo a daño, es liada, ¿eh? Robador. ¡Robador! ¡Cállate ya, elemao, que te escuchas desde la otra parte del mapa, me cago en la hostia. ¡Pesao! Ya está robando, tío, ya está robando el elemao, tío. ¡Pero quién me ha cogido! ¡Me cago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elemao! ¡Elemao, coño! ¡Que te oigo desde el mercado! ¡Elemao robador! Todo el día gritando, me cago en la hostia. ¿Pero que se recupera vía rápido? ¡Hostia! ¡Mira, mira, está dormido! ¡Qué tonto que eres, tío, qué tonto que eres, churche, joder. Pero dale vaya, churche, dale vaya. ¿Este cómo se llama? Chucho malo. ¡30, y me cago en la madre que me parió! ¿Cómo que nivel 34? ¡Mira, este está leveleándola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que te está vestido todo tú! ¡Madre mía, ¿pero qué es eso? Un tiracoleo, madre mía. ¿Me dejes de dispararme? ¡Vaya mis chavacos! Escuchar algo, ¿alguien tiene algún pique con alguien que quiera hacer el primer enfrentamiento o lo hacemos a voleo? ¡Yo contra el churche! ¡Churche! ¡Venga para acá, que me tienes que dar! ¡No! ¡No! ¡Yo contra el churche! ¡Yo! ¡Yo contra el churche! ¡Primero! ¡Ahí está! ¡Yo contra el churche! ¡Que le tengo odio ya! ¡Quítale esta empa allá, que lo pienso reventar! ¡Te vas a cagar, churche! ¡Cabrón! ¡Ladrón de mierda! ¡Ey! Participante de Nexus, póngase aquí, ole, mao. Póngase usted ahí. ¿Listo? Bueno. ¡Ey, wey, wey, wey! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Ladies and jay come! ¡Empezamos! ¡Me cago en la madre! ¡Jay come! ¡El primer combate de la batalla de dos navegadores! ¡A la de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, pégale ahí! ¡Pégale ahí! ¡No, no, no! ¡No se... ¡Ay, ay, ay! ¡Mételo, mételo, mételo, ¡Mételo, Ernesto! ¡Mételo, Ernesto! ¡Mételo! ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Ernesto, dale, Ernesto! ¡Ernesto, aquí! ¡Ernesto se babonea de un lado a otro! ¡Mueve las plumitas! ¡Mueve las plumitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la agencia, la agencia! ¡Infraza! ¡Está cogiendo fuerzas contra las paredes! ¡Vamos! ¡No vale, Néstor! ¡No vale, Silvanle! ¡No vale, Silvanle! ¡No vale, Silvanle! ¡Que yo no... ¡No le mira! ¡Mételo, mírame, Ernesto! ¡Joder, mételo, Ernesto! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Ernesto! ¡Ernesto, dale! ¡Me cago en la madre que te parió! ¿Cómo se sube? ¡Voy a coger! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Mételo, Ernesto, mételo! ¡Mételo, Ernesto, vamos! ¡Vamos, tú puedes, hermano! ¡Ernesto! ¡Dale, Ernesto! ¡Vale ahí! ¡Enséñale lo que es bueno! ¡Vamoooos! ¡Vamos, Ernesto! ¡Mate las chuches! ¡Bésale! ¡Me falla! ¡No, no, no! ¡Vamoooos! ¡Vamos, Ernesto! ¡Joder! ¡Está apagando un tío! Siguiente participante, señor Lmao. ¡Contra la señorita Sariña! Ernesto, sé que probablemente este combate no lo ganes. ¡Mira! Pero hay algo que sí que habrás ganado, pequeño Ernesto. Ganando este combate, has ganado algo mucho más importante que el combate, hermano. Has ganado algo que late dentro de este pechito, que parece cincelado por los dioses. Ernesto, tú y solo tú has ganado mi corazón, hermano. Esto es la venganza por tantos tiempos que el desgraciado de Chulches nos ha robado todo el aceite, Ernesto. Sí, no has podido comer moros de calidad por culpa de que el Chulches ha comido, ha robado ese dinero. Muchas gracias, Ernesto, por vengarte. Te quiero. Gracias, Ernesto. Bueno, va. Seguimos. Escucharme, importante. Póngalo en agresivo y alejaros de ahí. Poneros todos en la grada y no silbéis ni nada, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver el dodo de Sariña, que tiene un dodo de la hostia, pero cuánto pega. El mío ha pegado como 7 o 8, no me acuerdo cuánto pegaba. A ver cuánto pega el de Sariña. A ver cuánto pega este dodo, ¿eh? A ver cuánto pega. ¡Fuera, Lemao! ¡Buuu! ¡Fuera! Y es que es un nivel 28. ¡Hostia! Ha pegado 5 solo. ¡Dios! ¡El tuyo es listo! ¡El tuyo es listo, Lemao! ¡El tuyo es listo! ¡No, pero si le pego un picotazo! ¡Pero qué ha metido aquí, Chulches! ¿A quién le está pegando? ¿A quién le está pegando? ¿Le está haciendo daño? ¿Le ha suelto? No, es posible. Tiene un nivel 28. ¡Tía loca! ¡Qué frica! ¡Qué dodo es más tonto! ¡Me cago en la hostia! ¡Pelea, eh! ¿Cómo se nota que es tu dodo, Lemao? ¡Vaya mierda de a dodo! ¡Cuando quiera uno versus uno! ¡El tuyo puede! ¡Hay uno que está a punto de morir ya! ¡El del Lemao va a morir ya, eh! ¡El del Lemao! ¡Ojo! ¡Hola, mira, a dos! ¡Ojo! ¡Muerda, lo que no! ¡No, no! ¡Ojo, el del Lemao, que gana! ¡Que gana! ¡Hostia, que va a ganar, que va a ganar! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, boludo! ¡Vamos, el Lemao! ¡Gana, el Lemao! ¡Vamos, el Lemao! ¡Mayichi, aparta, aparta para atrás! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Dios mío! ¡Noooo! ¡Muy bien, el minato! ¿Todos preparados? ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡En 3, 5, 2, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dodosina, revienta! ¡Vaya! ¡Guau, guau, qué pelea! ¡Qué explosión! ¡Sí, está enreventando ahí! ¡Ostras! ¡Vamos, Dodosina, vamos, Dodosina! ¡Vamos, Dodosina! ¡Vamos, Dodosina! ¡Vamos, Dodosina! ¡No, Majichi, Majichi, que la ataba a seguir! ¡Majichi! ¡No, yo, ¿por qué? ¡Que la ataba a seguir, Majichi! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Déjalo, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Vamón! ¡Vamoooos! ¡Jesús! ¡Vaya mierda de Dodos, Jesús! ¡Vaya mierda de Dodos, tío! ¡No he pegado ni una! ¡Atontadísimo! ¡Eh, el señor Noxus a un lado, Nofita al otro lado! ¡Ay, que me caigo! ¡Muy bien, el señor Noxus parece que quiere dejar el combate! Pero en ese vale, su dodo tiene más nivel que el mío. ¡Veinte Glories a que gana el Denefa! ¡Joder, y lo acabo de comprar! ¿En serio? ¿Pero por qué sale en el antonivel? Porque lleva diez días a la tienda. ¡Ah, vale, vale! ¿Alguna apuesta? ¡Veinte Glories al Denefa! ¡Veinte Glories al Denefa! ¡Vas a perderlos todos, tonto! ¡Voy a ganar este duelo! A la de tres, tiráis los dedos y peleáis. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pégala a él, pero pégala a él! ¡Ataquen Néstor, mátalo! ¡Mátalo, arranquenle los ojos, Ernesto! ¡Lo mata! ¡Arranquenle los ojos, Ernesto! ¡Todo será, por favor, pégale guasalgo, hombre! ¡Vamos, Ernesto, tú puedes! ¿Por qué pegabas el tuyo, tío? ¡Vamos, Ernesto! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Eso ha sido el casco, hombre! ¡Ya sé la forma de ganar! ¡A la final! ¡Yo sé ya la forma de ganar, Dios mío! ¡Enhorabuena, Noxu! ¡Ernesto, ganadoooo! ¡Ernesto, ganadoooo! Pero, pero, vamos a ver... ¡Ernesto, ganadoooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ernesto, ganadoooo! ¡Vaga! ¡Vaga, peleamos ya, peleamos ya! ¡Ernesto, el ganador de todos los equipos de los daos! ¡De acuerdo! ¡Recordar! ¡Todo el mundo al final de la grada! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Que empiece la nueva batalla Vamos Ernesto Ataca Ernesto No Ernesto, Ernesto no, muy mal Ernesto ¿Por qué me ha quitado 7 a mi? Me cago en la hostia Ernesto está tan confuso que sigue a sí mismo ¿Por qué me quita 7 tío? Lo que me quitaba a mi Lo que me quitaba a mi Ese todo Está malo Ernesto no quiero que lo maten No quiero que lo maten Ernesto ¡Nooo! ¡Ernesto no! ¡Nooo! ¡La ganadora es! ¡No! ¡No, no matenéis a Ernesto, hijos de pedra! ¡No lo matenéis! Chicos, mañana nos vemos Muchísimas gracias por todo, un besazo Nos vemos mañana, agradezco por el apoyo de siempre hermanos Que durmáis bien Que descanséis Y hasta mañana chicos ¡Adiós hermanos!